¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Familia, amigos, de lazos de amor mariano, muy buenos días. Vamos a compartir el Evangelio como todos los días. El día de hoy, pues, nos toca el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Vamos a iniciar con una oración para que sea el Espíritu Santo el que, pues, nos inspire y nos dé luces de la Palabra de Dios para hacerla eficaz en nuestros actos, para que cale en nuestra mente, en nuestro corazón y lo podamos ejecutar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amado Espíritu Santo, que sean los ojos, los labios, el corazón, todo el ser de Jesús los que leamos en nuestras palabras. Y que, pues, calen lo profundo de nuestro ser y lo hagamos carne, lo hagamos realidad. Que no se quede solo en deseos. Ayúdanos. Amén. En el Evangelio de hoy dice así, San Juan. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este contexto es muy fuerte para esa época, porque los que estaban ahí, cerca, cuando escuchan estas palabras, se sorprenden porque Jesús hablaba en parábolas siempre y les explicaba y ellos comprendían la analogía, ¿no? Pero esta vez Jesús aclara y dice, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, él especifica. Y después vuelve a decir, más abajo en líneas, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Y pues, ellos esperan en qué momento hacen la analogía, la explicación, la parábola, ni nada. Y se asustaron, pensaban que, pues, tenían que ser como caníbales y comérselo a él. Y se fueron. Sin embargo, esto, estas palabras para nosotros sí tienen un sentido, porque cuando Jesús resucita después, ¿no? Este es más o menos el contexto del Jueves Santo, el de la Última Cena, ¿no? Y pues, nosotros ahora, ¿sí? Entendemos porque después, cuando Jesús muere y resucita, Jesús es el único hombre, bueno, verdadero Dios y verdadero hombre, el verdadero hombre, el único hombre que resucita, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Él resucita y asciende al cielo. Entonces, esto nos marca la vida, nuestra vida de fe. Y ahí comienzan a buscar la vida de Jesús y encuentran todos estos evangelios, ¿no? Ahora, nosotros lo tenemos claro. Sabemos, pues, a qué se refería Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hay una mirada hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, encontramos una antigua alianza. Dios usa una pedagogía perfecta, porque comienza a enseñarnos como a niños. Antes, pues, en la Antigua Alianza, hay un pacto, ¿no? De que había que comer al carnerito sin mancha. Y, este, la sangre había que marcarla en la puerta. Y así se salvaba, pues, el primogénito, ¿no? El unigénito. Y se salvaba. Y así ha habido otros pactos relacionados justo al corderito. Y había que comer el cordero para que se salga, ¿no? En la Antigua Alianza. Y después, pues, Jesús, de manera pedagógica, les va enseñando el alimento bajado del cielo, el maná, y cómo físicamente ellos mueren, pues, ¿no? Porque Él dice, Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron, ¿no? Se refiere a que murieron, pues, físicamente, ¿no? El que come este pan vivirá para siempre. Explicando que es Él, el que lo come a Él, vivirá para siempre. Y esto Jesús lo dijo en la sinagoga, donde se sabía, pues, de la palabra de Dios. Los expertos, los sacerdotes, ahí estaban. Entonces, eso enseñaba en Cafarnaúm. Este milagro de amor, la Eucaristía, tiene unos efectos, pero, grandiosos. Muchos santos hablan sobre los efectos que tiene la Eucaristía en sus vidas, ¿no? Y, pues, no es por lo que los santos lo digan. Es porque en las Escrituras está y se sustenta con los efectos que cuentan los santos. Porque Jesús dice, El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tiene, dice, no dice tendrá. Dice, tiene vida eterna. Y es que, ¿verdad que cuando uno recibe a Jesús realmente vivo? Claro, incomprensible para algunos que no conocen de Jesús. Pero cuando reciben realmente a Jesús, pues, esto los va purificando en cuerpo y alma. Y les cambia la vida. Y, pues, además, Él da una promesa futura. Dice, yo lo resucitaré en el último día. Hay una promesa de amor. Jesús, ¿por qué le creemos? Pues, porque todo lo que Él dijo, se cumplió. Y hay cosas que se van cumpliendo. Y así, estas promesas nosotros las creemos. Las creemos totalmente. Los que estamos en la Iglesia Católica, las creemos totalmente. Porque, además, cuando más nos acercamos a Jesús, Él más se va dando en amor y nos va abriendo el entendimiento. Amigos, si tú no conoces de Jesús, de la Eucaristía, acércate. Acércate a la Iglesia. Te esperamos con los brazos abiertos. Los días viernes tenemos grupos de oración. Y, pues, de manera muy pedagógica vas conociendo de Jesús. Vas conociéndolo en el Rosario. Sin querer, como niño, rezando esas pepitas. Y meditando el misterio, conoces la vida de Jesús. Sí, su encarnación. Su nacimiento. Su sacrificio de amor. De cómo se instala en la Eucaristía y se queda con nosotros ahora. Y nosotros renovamos ese pacto cada vez que lo recibimos en la Eucaristía. Cuando lo recibimos en gracia. Reconciliados con el Padre. Luego del sacramento de la reconciliación. Si tú nunca has escuchado de esto, no sabes lo que te pierdes. Es una belleza. Más que mis palabras, pues, tú tienes que, tú mismo tienes que comprobarlo. Tienes que comprobarlo. A mí me ha cambiado la vida. Y, pues, simplemente pasó así. Y sigue pasando. Y me sigue cambiando la vida. Y me sigue abriendo el entendimiento. Esto no es de solamente la razón. No funciona así. Es una entrega total. Que tú le das. Es un acto de fe. Y Él te responde. Con mucho amor. Y te cambia la vida. Y, pues, estás invitado. Acércate a nuestra iglesia. Y vas a recibir, pues, muchos dones. Muchas gracias. Y tu familia también va a vivir así. Va a vivir plenamente. En felicidad. Y no porque no tengamos problemas. Sino, pues, porque nuestras cargas son más ligeras cuando estamos con Jesús. Cuando nos alimentamos de su fuente. Él es la fuente de amor. Nos acercamos todos los días a Él. A su palabra. A sus misterios. Y, pues, Él nos alimenta realmente en el espíritu. Que es lo que más cercano nosotros estamos. Más conscientes. ¿No? Pero realmente es completo. Se siente en todo. Porque somos una estructura completa. No solamente somos cuerpo. Sino también alma y espíritu. Bienvenido seas, hermano. Y, pues, acércate a nuestra comunidad. Ahí para conversar. Si también tú conoces más de Jesús. Comparte con nosotros. Eres bienvenido a nuestra comunidad. Vamos a hacer una oración pequeña de agradecimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, gracias. Gracias por acercarte a nuestras vidas. Por compartir tu amor. Por compartir tu palabra. Tú mismo. Por compartirte. Por darte. Por permitir que otras personas lleguen. A ti también. Porque vivan felices. Y amen. Y amen mucho con tu amor. Llévanos, Señor, hasta el cielo. Gracias, Señor. Esa es la promesa que nos hiciste. Y nosotros confiamos en ti. Te amamos, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu Santo.